Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión aprenderemos cómo participar dentro de un foro y a responder a nuestros compañeros. Recuerda que un foro ayuda a la interacción del grupo debatiendo o dialogando sobre algún tema en específico. Lo primero que debemos de hacer es ubicarnos en nuestra materia y dirigirnos al bloque en donde está el foro en el que requerimos participar. En esta ocasión se llama foro de reflexión. Al dar clic te mostrará una nueva página en la cual podrás revisar las instrucciones para poder agregar tu aportación al foro. Para realizarlo da clic al botón rojo que dice añadir un nuevo tópico o tema de discusión aquí y se desplegarán las opciones que deberán ser completadas. El asunto y el mensaje. En ocasiones tu docente te pedirá que adjuntes un archivo que sustente tu opinión, por lo que deberás dar clic a la opción de avanzada y utilizar el campo de archivo adjunto. Deberás dar clic sobre la flecha azul y seleccionar el archivo desde tu computadora. Una vez que hayas ubicado tu archivo deberás dar clic en el botón abrir y después en subir este archivo. Por último deberás de dar clic al botón enviar al foro. Y ya está lista tu aportación. Después de haberlo enviado dispones de 30 minutos para editarlo. Por ejemplo, supongamos que no seleccionaste el archivo correcto. Lo único que tienes que hacer es dar clic al asunto de tu aportación y te llevará al mensaje completo. Ahí encontrarás en la parte inferior derecha de tu mensaje la opción de editar. Da clic y este te permitirá modificar tanto el texto como el archivo. Para modificar este último deberás de darle clic y se desplegará una ventana emergente, la cual te permitirá eliminarlo. Una vez confirmada esta acción, podrás subir un nuevo archivo repitiendo los pasos anteriormente mencionados. Una vez que tengas el archivo correcto, recuerda dar clic en el botón guardar cambios. Y ya quedó lista tu aportación. Para responder o replicar la opinión de un compañero, solo hace falta darle clic al asunto de su aportación y buscar el botón de responder que se encuentra en la parte inferior derecha. Al darle clic te permitirá escribir una respuesta como un texto, pero también podrás adjuntar un archivo en la opción de avanzada. Por último, da clic en el botón enviar al foro. Y listo, tu respuesta está guardada. Bien, ahora ya sabes cómo participar en un foro y responder a tus compañeras y compañeros. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda, contáctanos por el chat de la plataforma para atenderte. Muchas gracias por tu atención.